En este vídeo, te voy a mostrar lo que puedes hacer si el avatar de Instagram no se muestra. Lo que quiero decir es que si toco en el icono de mi perfil, puedes ver que en mi perfil, tengo el icono del avatar. Así que la forma en que se obtiene esto es una nueva característica de Instagram. Es una nueva función de Instagram. Y con el fin de obtener nuevas características de Instagram, es necesario ejecutar la última versión de la aplicación Instagram. Lo primero que tienes que hacer es cerrar Instagram, ir a la App Store de Apple o a Google Play Store. En la barra de búsqueda, busca Instagram. Como puedes ver, tengo una actualización disponible para mi aplicación de Instagram. Asegúrate de actualizar tu aplicación de Instagram. Una vez que la actualización esté completa, debes volver a Instagram. Lo que puedes hacer es cerrarla para asegurarte de que se abre con la nueva versión. Vuelve a abrir Instagram, pulsa en el icono de tu perfil en la parte inferior derecha y pulsa en Editar perfil. Aquí verás que quieres pulsar en Editar una foto o avatar. Y entonces deberías ver la nueva opción donde dice Editar foto de perfil de avatar, donde ahora puedes cambiar tu foto de perfil de avatar. Así es como se obtiene esta función. Tienes que esperar a que la actualización se despliegue para tu cuenta específica. Ahora una cosa a recordar también es que Instagram no despliega características a todo el mundo al mismo tiempo, porque eso sería demasiado para el Instagram y cosas por el estilo. Así que tienes que asegurarte de que tu país y tu cuenta específica han sido etiquetados para obtener esa actualización específica. Así que las dos únicas cosas que puedes hacer es asegurarte de que siempre actualizas tu aplicación de Instagram a la última versión y esperar una semana o dos para que las nuevas funciones lleguen a tu cuenta específica. Y entonces deberías tener la función. Bien, eso es prácticamente todo lo que puedes hacer para que aparezca el avatar. Si esto te ha ayudado, dale a me gusta a este vídeo y nos vemos en el próximo.